Dios le bendiga, gracias a Dios que estamos en esta noche celebrando esta humilde vigilia delante del Dios Todopoderoso, esperando ser fortalecidos de parte de nuestro Dios, gracias por los hermanos que están aquí presentes, por los jóvenes que están grabando en esta ocasión, que el Señor les bendiga y que los mantenga despiertos hasta finalizar esta vigilia, que no se vayan a dormir porque les va a quebrar la cama. Dios le bendiga, hermano Isaac, estoy muy alegre porque estamos en la vigilia. Pero la cosa es que la profecía sigue cumpliendo casi 300 años después, ¿me entiendes? Pero que se cumplió, se cumplió, y así le pusieron José, tal como dijo el profeta. Y Dios dice su nombre se llamará José, así le pusieron. Imagínese hasta el nombre, pero vemos la cantidad de años, 300 años. Eso es lo que a veces, lo que hago. Y para decir 300 años en ese tiempo, ya venimos con el marco, porque desde el 9, 220 años, ha dicho, gracias. Gracias. Señor, soy mi vida y corazón. Señor, soy mi vida y corazón. Dios le bendiga. Saludamos a todos los pastores. Mi hermano Ricardo López manda saludos también. Bienvenido, bienvenido a todos en esta noche. Bienvenido, bienvenido a todos en esta noche. Gracias a Dios hemos sido grandemente agradecidos en nuestra ocasión. Dios sigue siendo bueno, sigue siendo poderoso y misericordioso. Un saludo para todos los que nos ven en esta oportunidad. Amén. 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 Amén.